Carita fácilmente No sé si fue, que me buscó, no sé si la encontré Ahora yo estoy en su juego, oh Dios mío, qué mujer Dejé pasar un tiempo, para saber si era amor de verdad Pero me fui convenciendo, y en un momento ya no pude escapar ¿Cómo y por qué? Ese es un misterio que aún no sé Ahora yo estoy en su juego, oh Dios mío, qué mujer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!